Había una ballena llamada Anacleta, que cuando bailaba movía una aleta, aleta por aquí, aleta por allá, aleta por delante, aleta por atrás, luego la jeta y luego la coleta. Había una ballena llamada Anacleta, que cuando bailaba movía una aleta, aleta por aquí, aleta por allá, aleta por delante, aleta por detrás. Había una ballena llamada Anacleta, que cuando bailaba movía una aleta, aleta por aquí, aleta por allá, aleta por delante, aleta por detrás. Había una ballena llamada Anacleta, que cuando bailaba movía una aleta, aleta por aquí, aleta por allá, aleta por delante, aleta por detrás.